vale pues te lo estoy poniendo pero a mí no meter gol era falta de arby vamos 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 rumen vamos sergi roberto sergi roberto los árbitros ni te cuento son malísimos no nos queda otra más que seguir jugando mira mira eso dios mío es que va a ser una noche hermosa qué control de balón qué control de balón de mis jugadores qué bien qué bien qué control de balón no le puedo quitar el balón no le puedo quitar el balón no le puedo quitar no mames menos mal sergi roberto estira la pierna hermano no mames no mames dios mío parecen tontos mis jugadores es que parecen tontos es que y el pase allá no mames no mames no mames no mames no mames qué desesperación qué desesperación brother parecen tontos mis jugadores falta venga, venga, venga se puede todavía es que verga es un 3-1 espérame ahora te leo eh, víctula un segundo dame un segundo por favor no mames no mames no mames cómo define así brother estoy definiendo el segundo palo con no, por qué por qué por qué por qué por favor definía el segundo palo con tiro colocado y ve cómo tiró nada que ver nada que ver brother ay no vamos, vamos no 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 por favor alguien corre, corre, corre corre, corre, corre era buena esa sí vamos 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 voltereta 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 3-1 3-1 iba perdiendo frankie frankie fucking the young suéltala me tardé mucho güey me tardé mucho me tardé mucho ahí la cagué la cagué la cagué salá ay salacito no no reviéntala 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 no quiero problemas no quiero problemas ¿quién eres del piero? soy tonto ¿verdad? espérate falta que imbécil güey ay la cagué yo la cagué una fue cagada mía ¿buena? qué pinche golazo yo voy a mi destino y voy a ganar qué pinche golazo vamos 3-1 iba perdiendo 3-1 no mames qué voltereta hermanito nada Vini nada Vini tú no juegas para jugar mi niño Neymar y yo creo que ya estamos bien así su puta madre uff a ver lo voy a probar aquí güey ahora ojo a ver qué tal venga Rodri levántate oh vamos Neymar peleala peleala bien 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 vamos puta madre por fin me sale un gol así siempre que los intento no me salen a ver qué tal a ver qué tal no me salen ojo no me salen me salen no me salen nos me salen me salen me salen me salen Argojito Por favor que sea gol Puta madre No quiere entrar Ya no voy a llorar Aunque pierda ya no voy a llorar Se acabó Se acabó la lloradera Si Que porque se parecía El del Barça A un uniforme de los De los que fue del Barcelona Si 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 Ni modo que no Ni modo que no Ni modo que no rumedios Vámonos Si 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 No mames Me salió un pase De fantasía Sin querer No lo quería hacer así La verdad Fue sin querer O sea yo no quería hacer Esa animación Realmente Sustos que dan gusto Sustos que dan gusto Bueno 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 Esto ya Ya se descompuso esto Vamos 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 Oigan me gustó Araujo aquí De este lado Me gustó Me gustó Es que Casi todos se van por banda Entonces Me gusta como muerde por banda Araujito Araujito Vamos 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 Del Piero Ah No me jodas Del Piero Madre mía Pensé que entraba Vergas 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 venga jaro niño ahora guiño ahora niño métete ahí métete métete los dedos no sí hoy no puede ser bueno ya te la quité ya te la quité ya te la quité conami ya se la había quitado con un amigo una mía se le había quitado no mames ya se le había quitado cabrón no nos sí o no me has dicho lo de tu micro llevo días esperando que me digas por tu cámara no sé qué querías poner uff mira no 1 no no bueno No, que pases de mierda Que pases de cagada No No Es decir, vamos Vamos Vamos, Mesías Oh, enhorabuena Uy, que parados Manual, papá La verganza Él nos hizo una buena parada en el primer tiempo Salá No mames, Salá, es que no puedo meter gol con Salá No puedo, eh No, te le pongo niña Vamos Por fin Por fin Por fin Me tengo un gol Salá Me cago en la leche Por fin, cabrón Ya era hora, eh Niño Salá Te va, Salá Te va, Salá Te va, Salá Te va, Salá Ok Dámela Me tapa a mi propio compañero El tiro Muy bien Corre, 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 corre Bueno, ya Ya acabo esto El de la honra El de la honra El de la honra Del de la honra